Dime si es que yo estoy mal Porque siempre termina antes de empezar Anda, dime que no soy lo que estás buscando Deseando, te quise y te di de más Y ahora yo soy quien no para de llorar Anda, dime que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido, no juegues conmigo Una más y me rindo Fue este mal de amor, hay tequila Curando la herida, parece ironía Porque No es que no me quieres, pero solo me querías Cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy no quiero a mí y ya no hay Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele lo que me dolía Dime que no te gustó Por los besos de Spice y con mi sabor Anda, dime que me cansé de seguirte esperando Maldito cupido, no juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor Y tequila Curando la herida, parece ironía Porque No es que no me quieres, pero solo me querías Cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí y ya no hay Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele lo que me dolía Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y callar Y es que por ti Yo crucé el océano en vano Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y me voy a enamorar No, 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 no me vuelvo a enamorar No Maldito cupido, no juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor Y tequila Curando la herida, parece ironía Porque No es que no me quieres, pero solo me querías Cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no soy pa' ti, hoy soy free Hoy me quiero a mí y ya no hay Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele lo que me dolía Dime si es que yo estoy mal Porque siempre termina antes de empezar Anda, dime Que no soy lo que estás buscando Deseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy quien no para de llorar Anda, dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido, no juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor Y tequila Curando la herida, parece ironía Porque No es que no me quieres, pero solo me querías Cuando tú querías Ya no quiero que me quieres Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti, hoy soy free Hoy me quiero a mí y ya no hay Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele lo que me dolía Dime Que no te gustó Por los besos Spice y con mi sabor Anda, dime Que me cansé de seguirte esperando Yeah, 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 yeah Maldito cupido, no juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no soy pa' ti, hoy soy free Hoy me quiero a mí y ya no hay Ya no Quiero que me duelas Si no sabes cómo duele lo que me dolía Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y callar Y es que por ti yo crucé el océano en vano Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir Y me voy a enamorar No, 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 no me vuelvo a enamorar No Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía Porque Dices que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay que ir No quiero que me duelas Si no sabes cómo duele Lo que me dolías Dime Si es que yo estoy mal Porque siempre termina Antes de empezar Anda, dime Que no soy lo que estás buscando Deseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy quien no para de llorar Anda, dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieras Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Hoy yo quiero a mí Y ya no hay Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele Lo que me dolía Dime Dime Que no te busco Con los besos Spicy Con mi sabor Anda, dime Que me cansé De seguirte esperando Yeah, 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 yeah Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Yeah, yeah Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele Lo que me dolias Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y callar Y es que por ti Yo crucé el océano en vano Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir Y me voy a enamorar No, no, no No me vuelvo a enamorar No Ey Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Básame al de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? Tienes que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Yeah Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele Lo que me dolias Dime Si es que yo estoy mal Porque siempre termina Antes de empezar Anda Dime Que no soy lo que estás buscando Deseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy quien no para de llorar Anda Dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Fue este mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Yeah Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Bye bye Hoy yo quiero a mí Y ya no hay Ya no Quiero que me duele Si no sabes cómo duele Lo que me dolias Hey Dime Dime Que no te gustó Por los besos de Spice Y con mi sabor Anda Dime Que me cansé De seguirte esperando Yeah 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 Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Fue este mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Yeah Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Rewind Ya no Quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolias Hey Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y callar Y es que por ti Yo crucé el océano en vano Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir Y me voy a enamorar No, no, no No me vuelvo a enamorar No Hey Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía Por ti Es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Yeah Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Rewind No quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolias Dime Si es que yo estoy mal Porque siempre termina antes de empezar Anda Dime Que no soy lo que estás buscando Beseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy quien no para de llorar Anda Dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no quiero que me quieres Ya no quiero que me quieres Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Hoy yo quiero a mí Y ya no hay Ya no quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolía Dime Dime Que no te busco Por los besos Spicy Con mi sabor Anda Dime Que me cansé Seguirte esperando Yeah, 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 yeah Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres Hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Y ya no Quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolió Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y callar Y es que por ti Yo crucé el océano en vano Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir Y me ayúdan No, no, no No me vuelvo a enamorar No Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Y ya no Quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolió Dime si es que yo estoy mal Porque siempre termina antes de empezar Anda, dime Que no soy lo que estás buscando Beseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy quien no para de llorar Anda, dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieres Si no sabes lo que quieres Hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy es el fin Hoy no quiero a mí Y ya no hay Ya no Quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolió Dime Y que no te gustó Por los besos Spice y con mi sabor Anda Dime Que me cansé De seguirte esperando Yeah, 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 yeah Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres Hacer con tu vida Y ya no soy pa' ti Hoy soy fin Hoy me quiero a mí Y ya no hay Ya no Quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolió Te acostumbras Que no falten abrazos Te acostumbras Solo a pasar el rato Te acostumbras A tener que mentir Y callar Y es que por ti Yo crucé el océano En vano Te acostumbras Que no falten abrazos Te acostumbras Solo a pasar el rato Te acostumbras A tener que mentir Y me voy a enamorar No, no, no No me vuelvo a enamorar No Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy fin Hoy me quiero a mí Y ya no hay Y ya no quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolías Dime si es que yo estoy mal Porque siempre termina Antes de empezar Anda dime Que no soy lo que estás buscando Deseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy Que no para de llorar Anda dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieres Si no sabes Lo que quieres hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy fin Hoy yo quiero a mí Y ya no hay Ya no Quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolía Dime Que no te gustó Por los besos Spicy Con mi sabor Anda dime Que me cansé De seguirte esperando Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy fin Hoy me quiero a mí Y ya no hay Y ya no Quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me doliar Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y callar Y es que por ti Yo crucé el océano en vano Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y me llamo Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Pase mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía Porque No me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Y ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay que Y ya no Quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolias Dime Si es que yo estoy mal Porque siempre termina Antes de empezar Anda Dime Que no soy lo que estás buscando Beseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy quien no para de llorar Anda Dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Pase mal de amor Y tequila Y tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieras Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Bye bye Hoy me quiero a mí Y ya no hay Ya no Quiero que me duela Si no sabes Cómo duele Lo que me dolía Dime Que no te gustó Con los besos Spice y con mi sabor Anda Dime Que me cansé De seguirte esperando Yeah, 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 yeah Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Pase mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieras Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Yeah, yeah Ya no soy pa' ti Hoy soy free Bye bye Hoy me quiero a mí Y ya no hay Ya no Quiero que me duela Si no sabes Cómo duele Lo que me dolía Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y callar Y es que por ti Yo crucé el océano en vano Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y me voy a enamorar No, no, no No me vuelvo a enamorar No Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía Porque Si crees que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Yeah Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Ya no Quiero que me duela Si no sabes Cómo duele Lo que me dolías Dime Si es que yo estoy mal Porque siempre termina Antes de empezar Anda Dime Que no soy lo que estás buscando Deseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy quien no para de llorar Anda Dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Bye bye Cuando yo quiero a mí Y ya no Ya no Quiero que me duela Si no sabes Cómo duele Lo que me dolía Hey Dime No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Hey Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Quiero que me duela Si no sabes Cómo duele Lo que me dolía Te acostumbras Que no falten abrazos Te acostumbras Solo a pasar el rato Te acostumbras A tener que mentir Y callar Y es que por ti Yo crucé Los en un vano Te acostumbras Que no falten abrazos Te acostumbras Solo a pasar el rato Te acostumbras A tener que mentir Y me voy a enamorar No, no, no No me vuelvo a enamorar No Hey Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Y no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay que Ya no Quiero que me duenas Y no sabes cómo duele Lo que me dolias Dime si es que yo estoy mal Porque siempre termina Antes de empezar Anda Dime Que no soy lo que estás buscando Beseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy Quien no para de llorar Anda Dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Hay tequila Está curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Y no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Hoy yo quiero a mí Y ya no hay Ya no Quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolía Dime Que no te gustó Con los besos Spicy Con mi sabor Anda Dime Que me cansé De seguirte esperando Yeah, 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 yeah Maldito cupido Tú no juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer con tu vida Yeah, yeah Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Ya no Quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolía Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y callar Y es que por ti Yo crucé el océano en vano Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir Y me voy a enamorar No, no, no No me vuelvo a enamorar No Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Pase mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Ya no Quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolía Dime si es que yo estoy mal Porque siempre termina antes de empezar Anda, dime Que no soy lo que estás buscando Deseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy quien no para de llorar Anda, dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Pase mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieres Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Hoy yo quiero a mí Ya no quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolía Dime Que no te gustó Por los besos spicy Con mi sabor Anda, dime Que me cansé de seguirte esperando Yeah, 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 yeah Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Pase mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Yeah, yeah, yeah Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay rewind Ya no Quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolias Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y callar Y es que por ti Yo crucé el océano en vano Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir Y me voy a enamorar No, no, no No me vuelvo a enamorar No Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Pase mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Que eres solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Yeah, yeah Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay rewind Ya no Quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolías Dime si es que yo estoy mal Porque siempre termina Antes de empezar Anda, dime Que no soy lo que estás buscando Beseando Beseando Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Ya no Quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolía Hey, hey Dime Dime Que no te gustó Por los besos de Spice Y con mi sabor Anda Dime Que me cansé De seguirte esperando Yeah, 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 yeah Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Paz de mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Hey Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay rejuven Ya no Quiero que me duela Si no sabes Cómo duele Lo que me dolía Te acostumbras Que no falten abrazos Te acostumbras Solo a pasar el rato Te acostumbras A tener que mentir Y callar Y es que por ti Yo crucé el océano en vano Te acostumbras Que no falten abrazos Te acostumbras Solo a pasar el rato Te acostumbras A tener que mentir Y me voy a enamorar No, no, no No me vuelvo a enamorar No Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía Porque es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay rejuven Quiero que me duela Si no sabes Cómo duele Lo que me dolía Dime Si es que yo estoy mal Porque siempre termina Antes de empezar Anda Dime Que no soy lo que estás buscando Deseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy Quien no para de llorar Anda Dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay rejuven Ya no Quiero que me duela Si no sabes Cómo duele Lo que me dolía Dime Que no te gustó Por los besos Spicy Con mi sabor Anda Dime Que me cansé De seguirte esperando Yeah, 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 yeah Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Pase mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Y ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay rejuven Quiero que me duela Si no sabes Cómo duele Lo que me doliar Te acostumbras Que no falten abrazos Te acostumbras Solo a pasar el rato Te acostumbras A tener que mentir Y callar Y es que por ti Yo crucé los en un vano Te acostumbras Que no falten abrazos Te acostumbras Solo a pasar el rato Te acostumbras A tener que mentir Y me voy a enamorar No, no, no No me vuelvo a enamorar No Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Basta de mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Y ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay rejuven Quiero que me duela Si no sabes Cómo duele Lo que me dolias Dime Si es que yo estoy mal Porque siempre termina Antes de empezar Anda Dime Que no soy lo que estás buscando Deseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy Quien no para de llorar Anda Dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Fue este mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Hoy no quiero a mí Y ya no hay Ya no Quiero que me duela Si no sabes Cómo duele Lo que me dolias Hey Dime Que no te gustó Por los besos Spicy Con mi sabor Anda Dime Que me cansé De seguirte esperando Yeah, 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 yeah Maldito cupido No juegues conmigo Una más Y me rindo Fue este mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres Es hacer con tu vida Hey Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Pretty one Quiero que me duela Si no sabes Cómo duele Lo que me dolias Te acostumbras Que no falten abrazos Te acostumbras Solo a pasar el rato Te acostumbras A tener que mentir Y callar Y es que por ti Yo crucé El océano en vano Te acostumbras Que no falten abrazos Te acostumbras Solo a pasar el rato Te acostumbras A tener que mentir Y me voy a enamorar No, 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 no No me vuelvo a enamorar No Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Pase mal de amor Hay tequila Curando la herida Parece ironía Porque Es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no Quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Pretty one Quiero que me duelas Si no sabes Cómo duele Lo que me dolias Quiero que me dolias Quiero que me dolias Quiero que me gustas D' Carmelo Mucho que me dolias Quiero que me dolias Lo que me dolias Y ya no Quiero que me dolias Quiero que me dolias Y los motos Mi Gracias por ver el video. Dime si es que yo estoy mal Porque siempre termina antes de empezar Anda, dime que no soy lo que estás buscando Deseando, te quise y te di de más Y ahora yo soy quien no para de llorar Anda, dime que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido, no juegues conmigo Una más y me rindo Fue este mal de amor, hay tequila Curando la herida, parece ironía Porque No es que no me quieres pero solo me querías cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí y ya no hay Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele lo que me dolía Dime que no te gustó Por los besos spicy con mi sabor Anda, dime que me cansé de seguirte esperando Maldito cupido, no juegues conmigo Una más y me rindo Fue este mal de amor Te acostumbras que no faltan abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y callar Y es que por ti Yo crucé el océano en vano Te acostumbras que no faltan abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y me voy a enamorar No, 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 no me vuelvo a enamorar Maldito cupido, no juegues conmigo Una más y me rindo Fue este mal de amor Y tequila curando la herida Parece ironía Porque Dime que no me quieres Pero solo me querías cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí y ya no hay Y yo no quiero que me duelas y no sabes cómo duele Lo que me dolías Dime si es que yo estoy mal Porque siempre termina antes de empezar Anda, dime que no soy lo que estás buscando Deseando, te quise y te di de más Y ahora yo soy quien no para de llorar Anda, dime que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido, no juegues conmigo Una más y me rindo Pásteme el de amor y tequila Curando la herida, parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieras Pero solo me querías cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy es el fin Cuando yo quiero a mí, tú ya no hay Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele lo que me dolía Dime, dime que no te busco Por los besos de Spice y con mi sabor Anda, dime que me cansé de seguirte esperando Maldito cupido, no juegues conmigo Una más y me rindo Pásteme el de amor y tequila Curando la herida, parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieras Pero solo me querías cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy fin Hoy me quiero a mí y ya no hay vivo Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele lo que me dolía Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y callar Y es que por ti Yo crucé el océano en vano Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir Y me voy a enamorar No, 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 no me vuelvo a enamorar No Maldito cupido, no juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor hay tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Pero solo me querías cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy fin Hoy me quiero a mí y ya no hay vivo Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele Lo que me dolías Dime si es que yo estoy mal Porque siempre termina antes de empezar Anda, dime Que no soy lo que estás buscando Beseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy quien no para de llorar Anda, dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido, no juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías cuando tú querías Ya no quiero que me quieres Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy fin Hoy yo quiero a mí y ya no hay vivo Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele lo que me dolía Dime que no te gustó Por los besos, spicy, con mi sabor Anda, dime Que me cansé de seguirte esperando Maldito cupido, no juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy fin Hoy me quiero a mí y ya no hay vivo Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele lo que me dolía Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y callar Y es que por ti yo crucé el océano en vano Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir Y me voy a enamorar No, 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 no me vuelvo a enamorar No Maldito cupido no juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor hay tequila Curando la herida Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy fin Hoy me quiero a mí Y ya no hay vivo Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele Lo que me dolía Dime si es que yo estoy mal Porque siempre termina antes de empezar Anda, dime Que no soy lo que estás buscando Deseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy quien no para de llorar Anda, dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido no juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy fin Hoy yo quiero a mí Y ya no hay Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele Lo que me dolía Dime ¿Qué no te gustó? Por los besos spicy con mi sabor Anda, dime Que me cansé de seguirte esperando Maldito cupido no juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy fin Hoy me quiero a mí Y ya no hay vivo Ya no Quiero que me duelas Si no sabes cómo duele Lo que me dolias Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y callar Y es que por ti Yo crucé el océano en vano Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir Y me voy a enamorar No, 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 no No me vuelvo a enamorar No Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay que ir Quiero que me vayas Si no sabes cómo vale No es que me dolias Dime si es que yo estoy mal Porque siempre termina Antes de empezar Anda, dime Que no soy lo que estás buscando Beseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy quien no para de llorar Anda, dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías cuando tú querías Ya no quiero que me quieres Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Bye bye Hoy me quiero a mí Y ya no hay Ya no quiero que me duela Si no sabes cómo duele lo que me dolía Dime Dime Que no te gustó Por los besos de Spice y con mi sabor Anda, dime Que me cansé de seguirte esperando Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Ya no quiero que me duela Si no sabes cómo duele lo que me dolía Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y callar Y es que por ti Yo crucé el océano en vano Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir Y me voy a enamorar No, no, no No me vuelvo a enamorar No Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Ya no quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolía Dime si es que yo estoy mal Porque siempre termina antes de empezar Anda, dime Que no soy lo que estás buscando Deseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy quien no para de llorar Anda, dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Ya no quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolía Dime Que no te gustó Por los besos Spicy Con mi sabor Anda, dime Que me cansé De seguirte esperando Yeah, 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 yeah Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Paz de mal de amor hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Yeah, yeah, yeah Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay reward Ya no quiero que me duela Si no sabes cómo duele Lo que me dolió Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir y callar Y es que por ti Yo crucé los en un vano Te acostumbras que no falten abrazos Te acostumbras solo a pasar el rato Te acostumbras a tener que mentir Y me voy a enamorar No, no, no No me vuelvo a enamorar No Maldito cupido No juegues conmigo Una más si me rindo Paz de mal de amor hay tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Ya no quiero que me quieras Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay reward Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele Lo que me dolias No quiero que me desee Gracias.